Nuestro fútbol cumplirá 77 años de vida. Para celebrarlo recopilamos algunos datos interesantes que tal vez no sabías sobre nuestra poderosísima Liga MX. Se cuenta que Refugio Martínez, uno de los fundadores y primer capitán del Atlante, tuvo que vender una vaca para comprar los primeros uniformes del equipo. Ricardo Brandón tiene un caso único en el fútbol mundial, pues en México logró alinear en dos equipos en una misma jornada. En la fecha 18 de la temporada 75-76, el uruguayo jugó el jueves con Atlético Español. Al día siguiente fue vendido al Veracruz y como Veracruz jugaba el lunes, alineó con los tiburones en el cierre de la jornada. La palabra arquero, que hoy es sinónimo de portero, viene de México. Cuando comenzaba a practicarse el fútbol en nuestro país, evidentemente no existían las porterías. Los niños utilizaban los arcos de las construcciones para anotar en ellos y quien cubría la zona de anotación comenzó a llamarse arquero. Cuando se creó la primera liga amateur en México, los partidos se jugaban en dos tiempos de 35 minutos, ya que se creía que debido a la altura de la Ciudad de México era imposible que los jugadores resistieran tiempos de 45 minutos como se acostumbraba en Europa. A pesar de que durante el porfiriato el fútbol se jugaba en territorio mexicano, los equipos estaban conformados por ingleses o escoceses y el lenguaje de la cancha era en inglés. Era común escuchar términos como corner, match, goalkeeper, back, linesman, upside o dribbling. Aún estando en México, los ingleses no permitían que alguien que no fuese nacido en Inglaterra practicara este deporte, hasta que en 1908 por fin un mexicano estuvo inscrito para jugar un torneo de liga completo, aunque ciertamente no lo hizo en todos los partidos. Su nombre era David Isla. En los años 40 existía un portero muy supersticioso llamado Felipe Castañeda. Le decían la marrana porque acostumbraba a escupirle al balón cada vez que lo tomaba en sus manos. Castañeda entraba al campo de juego antes que los demás integrantes y era también el primero en llegar al estadio. Se acercaba a la portería que le tocaría en turno proteger y enterraba en ella cruces y figuras, pero sin duda, por lo que más se le conocía, era por su costumbre de rezar durante el partido cuando el cuadro rival lo atacaba. Sus oraciones favoritas eran «Ciega lo Santa Lucía, ciega lo Santa Lucía» cuando venía un avance enemigo y cuando le lanzaban un tiro peligroso, atinaba a decir «Ataja San Blas, ataja San Blas». Un domingo, cuando Castañeda pertenecía a Veracruz en un partido contra el Atlante, el caballo Mendoza no fue secado por Santa Lucía y con un fuerte tiro colocó el balón en las redes. El peruano Rufino Leca, compañero de equipo de Castañeda, al ver que éste había cerrado los ojos al momento del disparo, fue por el esférico al fondo de la portería y le dijo enojado «Ataja usted, hijo de ***» y se regresó al medio de la cancha. En abril de 1935, se ensayó en México jugar un partido con dos árbitros en la cancha. Aun cuando algunos defendieron la medida, al parecer resultó un fracaso, porque las jugadas se cortaban mucho y cada árbitro señalaba de manera distinta acciones similares. El entrenador de la Asturias en los años 30 era Fernando Marcos, quien también fue jugador, periodista, árbitro y al mismo tiempo que dirigía a su equipo, narraba desde la banca para la radio el partido y al final escribía la crónica para el diario Evaciones. Humberto Filosa Aces, quien fuera rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con la intención de ser un ejemplo de superación para la juventud de su estado, fue apoyado por el entonces técnico del club Jesús Bracamontes para jugar unos minutos de un partido oficial de primera división. Fue en 1994. Correcaminos se enfrentaba a las Águilas de la América. Con 44 años de edad y sin ninguna experiencia futbolística, jugó por más de 28 minutos y estuvo muy cerca de marcar un gol. El rector de la Universidad de Tamaulipas y América, y de hecho estuvo muy cerca de conseguir un gol. ¡Ay, ni México mágico! Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas, quien en los años 50 era toda una celebridad del cine mexicano, apoyó y rescató a la América durante una de sus épocas más oscuras. ¿Pero qué le pasaba a la América? Bueno, en la América era un club amateur que estaba en el proceso de transformación a profesional. Esto no le vino bien, pues durante algún tiempo tuvo el riesgo de desaparecer. Este personaje les dio esa motivación anímica asistiendo a los partidos del local e invirtiendo el dinero de su fama para subsidiar al club, evitando que cayera en problemas financieros. Finalmente, la crisis de la América llegó a su fin en 1959, cuando Azcárraga compró al equipo. Hoy en día, Cantinflas aparece como uno de los presidentes honorarios del club en el sitio oficial de la América. El club de primera que solo duró seis meses. En 2003, luego de la venta de Celaya a Jorge Rodríguez Maríe, dueño de Aerolíneas Internacionales, que así se llamaba la aerolínea, fundó el club Colibríes de Morelos. Desde los primeros días, el equipo era un desastre. Tenía problemas en el estadio de Xochitlpec, el cual no tenía baños para la primera jornada. Falta de pago a sus jugadores, no pagaron el campo de entrenamiento y tuvieron que entrenar en la casa de Claudinho. Corrieron a su entrenador Sergio Rubio para traer a un entrenador croata que duró dos partidos y otra vez volvieron a traer a Rubio para que finalmente lo corrieran. Al final, los auxiliares tuvieron que dirigir al equipo. Finalmente, ya en la última jornada, se decidía si el equipo de Morelos se quedaba en Primera División o iba a la Primera A. Necesitaban un triunfo o un empate y que Jaguares de Chiapas no ganara. Los colibríes empataron con el Cruz Azul y para su desgracia, Jaguares ganó. Aquí está. Pero el audio local anunció que Jaguares empató con los tecos. La gente de Xochitlpec celebraba. Pero todo fue falso. Solo dieron esa noticia para que los dueños escaparan y la afición no hiciera destrozos. ¿El fútbol es una mafia? No sé a quién me recuerda. En marzo de 1997, TV Azteca llegó a un acuerdo con el entonces árbitro Arturo Bricio para ponerle un micrófono en el partido de Pumas contra Veracruz. El respectivo audio salió en una sección de Deporte B. En la cápsula se pudo escuchar desde gritos de entrenadores y futbolistas, peticiones, órdenes de juego, llamados al cuerpo arbitral, además de las decisiones. Hasta el vivo, jalándole el pelo a Luna, ¿eh? 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 No te vi, pero creo que se lo jalaste, hermano. Ponte a jugar, hermano. No te metas conmigo. Ponte a jugar. ¿Qué pasó? ¿Cómo es? No, 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 no. ¿Le gusta que le saque la bola? Venga, por favor. Venga, por favor. Venga, por favor. Sete, mentir. Venga, por favor. Le saqué la bola y no le gustó. Miren, jugar como hombrecito. Nada de grosería ni de cosas malas. Venga, jueguele. Jueguele. Jueguele, jueguele. Juegue Pumas. Juegue Pumas. Juegue. A lo mejor me equivoqué. De verdad, David. No pasó nada. Nada, nada. Aquel video llegó a ojos de la FIFA, que le quitó el gafete de Internacional al mexicano, además de prohibirle pitar un partido internacional por seis meses. La jugadora Maribel Rodríguez Marigol estuvo a nada de ser la primera jugadora en jugar en un equipo de hombres. En 2004, el Atlético Zelaya le extendió la invitación y la Federación Mexicana de Fútbol veía con buenos ojos ese fichaje. Pero a la FIFA no le pareció buena esa idea. El entonces presidente del máximo regidor de fútbol en el mundo expresó. Se debe mantener una clara división entre el fútbol masculino y el femenino. No tenemos nada contra el hecho de que las mujeres jueguen con hombres, pero no bajo la égida de la FIFA. Mapaches de Nueva Italia fue un club de fútbol del municipio de Nueva Italia, Michoacán, dentro de la región de Tierra Caliente, el cual jugaba en las categorías bajas del fútbol mexicano. En 2008, mientras disputaban un partido en Coapa ante las fuerzas básicas de la América, varios policías llegaron al lugar y realizaron un fuerte operativo para capturar a varias personas, las cuales estaban ligadas al equipo, entre ellas al dueño de nombre Wenceslao Álvarez. Las personas capturadas tenían nexos con el crimen organizado y se dice que eran personas vinculadas a las mafias que hay en la región. Se decía que el equipo estaba ligado a la familia michoacana y al cártel del Golfo. Después del hecho, el club fue desafiliado y nunca más se volvió a saber de éste. Los cinco fueron detenidos el pasado 8 de octubre en las instalaciones del Club Deportivo América, en cumplimiento de una orden de localización y presentación, librada en contra del Cuencho, presunto dueño del equipo de fútbol Los Mapaches de Nueva Italia. Morelia siempre ha estado presente en algunos de los momentos más importantes del fútbol mexicano. ¿No nos crees? ¡Míralo por ti mismo! ¡Míralo por ti mismo! ¡Míralo por ti mismo! ¡Míralo por ti mismo! puedes esperar a la siguiente parte, te recomendamos ver estos dos videos que aparecen a continuación. Esto es todo en HUBTV, nos vemos a la próxima.